Claro presentó este martes 2 de mayo la campaña en claro somos fan número 1 de las madres en ocasión del día de las madres la misma consiste en que hay que renovar o contratar claro hogar los clientes de claro podrán adquirir un fabuloso sony android tv de 55 pulgadas por una cuota adicional de este 30 dólares al mes para que las madres nicaragüenses accedan al mejor contenido y vivan los mejores momentos en familia alexander orozco subgerente de publicidad y gilda tinoco gerente de comunicación corporativa de claro se refieren a esta campaña como bien mencionamos definitivamente las madres lo que nosotros queremos es promocionar el estar uniendo a las familias de todos los hogares nicaragüenses es un momento tan especial que es el día de las madres claro hogar es nuestra plataforma ideal para compartir en su momento de vivir los entretenimientos y todos los servicios que claro ofrece hoy al contratar o renovar tu servicio claro hogar puedes adquirir sony android de 55 pulgadas de una cuota de 30 dólares adicional no sabemos que regalar a nuestras madres en este mes de pretexto para mimarlas que mejor con la gran promoción de claro nicaragua en donde por la contratación de casa claro hogar o la renovación de contrato pueden obtener un precioso televisor de 55 pulgadas solo con una adicional de 30 dólares mensuales pueden obtener esta televisión y van a dársela en este mes de la mañana solo tienen que renovar o contratar casa claro hogar y de inmediato podrán adquirir esta televisión de 55 pulgadas con adicional 30 dólares mensuales casa claro hogar anda entre 30 a 40 dólares máximo 50 más los 30 dólares mensuales para obtener este televisor de 55 pulgadas es un premio para la mamá nuestro fan número uno con imágenes de martín paisano reportó adela ayer dice y ¡Suscríbete!